y un día tú y yo seremos uno solo, ante Dios y ante los hombres. Abel. Yo no voy a descansar hasta que un día seas mi esposa, cuando tú te sientas lista. Mamá. Aquí estoy otra vez. No voy a dejar de venir a verla, ni la voy a dejar sola nunca. Ahora me va a tocar a mí estar a su altura, porque como sea usted fue la mejor madre que yo pude, que yo pude tener. Y ahora me va a tocar a mí ser eso. Ser una buena madre. No, hija. Tú serás mejor madre que yo. Mamita. Ya no alcancé a decirle. Va a ser abuela. Ahora lo sé, mi amor. Y no los voy a dejar solos. Yo los voy a cuidar. Siempre estaré con ustedes. Perdóneme, mamá. Perdí tanto tiempo pidiéndole explicaciones. No, no. Eres la mejor hija. Cualquier madre estaría orgullosa de tener una hija como tú. Yo no voy a poder sin usted, mamá. ¿Cómo voy a traer un hijo a este mundo sin... sin sus consejos, sin su guía? Teresa es tu madre de sangre y ella estará contigo a partir de ahora, como yo lo estuve en toda tu infancia. No voy a poder sin usted, mamá. Claro que podrás. Tú eres muy fuerte. Yo te enseñé a hacerlo. Tu corazón alcanza para vivir haciendo todo lo bueno. No se vaya, mamá. Nunca, mi amor. Nunca. Recuerda, tú eres muy valiente y el bebé que estás esperando te dará toda la fuerza que necesitas para seguir adelante. ¿Ya te sientes mejor? Me gustaría decirte que sí, pero en realidad fue... fue un mareo horrible. Mira, Romy, no sé qué piensas, pero yo creo que deberíamos de ver a otro médico. Esos mareos y esa taquicardia cada vez es más recurrente. Por eso tienes que cuidarme, Salvador. Mira lo que le pasó a Jazmín. Ella y Eduardo tienen muchos problemas y la verdad es que no me sorprende que haya perdido a su bebé. Pero esas son cosas que pasan. Nadie tuvo la culpa, Romy. No, Salvador. Si una mujer está sometida a mucho estrés, puede perder a su bebé. Lo sabes. Y míranos. Todo el tiempo estamos peleando. Yo... Yo estoy bajo mucha presión. Vea que hasta la servidumbre hace conmigo lo que quiere. Bueno, ya. Tranquila. Es que, ¿cómo quieres que esté tranquila? Si veo que no le das importancia a lo... a lo delicada, a lo frágil que puede ser la vida de un bebé, de tu bebé. Lo importante es que tú, como hombre, estés aquí para mí y para nuestro hijo. Pero aquí estoy. Sí estás, pero a medias. porque tu cuerpo y tu corazón están con Jimena. Mi hijo necesita a su padre completo. Así que, por favor, toma las decisiones correctas. Deja de alimentar esperanzas que no existen. No te estoy entendiendo. ¿De qué hablas? Claro que me estás entendiendo. Tú estás casado conmigo. Y Jimena Jimena es novia de otro hombre. Ella tiene quien la cuide, pero mi hijo y yo solo te tenemos a ti. De verdad, es tan difícil de entender. Gracias, Abel, por entender que tenía que ir al cementerio otra vez. Es que esa sensación de no haberme despedido de mi mamá me pone... No te preocupes. Iremos las veces que sean necesarias. Gracias. De verdad, si no fuera por ti o por mi mamá, yo no... no sé. Yo quiero estar contigo en cada momento bueno, en cada momento malo, en cualquier circunstancia. No quiero arrastrarte a mis problemas. Ya te dije, Jimena, que tus problemas también son mis problemas. Como pareja, uno tiene que compartir las tristezas, así como las alegrías. Y un día, tú y yo seremos uno solo ante Dios y ante los hombres. Abel... Yo no voy a descansar hasta que un día seas mi esposa. Cuando tú te sientas lista, yo no quiero verte sufrir. Quiero darte todo lo que te mereces, todo lo que necesitas, todo lo que la vida te ha negado. Yo te lo voy a dar. Gracias. Gracias por hacerme sentir protegida y amada. Gracias. Gracias.